¿Qué onda carnal? A ver qué te parece esta, ¿eh? A ver si te gusta. Miro a mi Jesús Cristo clavado al madero que forma una cruz. Él con su tierna mirada recorre los rostros de aquellos ensolados. Al fijar en mí su vista, su rostro sangrado, me dice te amo. Y con sus manos clavadas, sus pies traspasados, me dice te amo. En sus hombros fustigados se palpa la pena del mucho sufrir. Ya se acerca un soldado que con una lanza le hiere un costado. Al fijar en él su vista, su rostro sangrado, me dice te amo. Y con sus manos clavadas, sus pies traspasados, me dice te amo. En el sufrir del tormento, de grandes espinas está coronado. Y pensar que por nosotros, el rey de los reyes fue crucificado. Más no es por la cruz, por lo que él sufre. Ni por los clavos, ni por las espinas, es por pecado de la humanidad. Yo creo que más o menos así. Ojalá que no le falten estrofas, ahí me avisas. Dios te bendiga.